¡No lamento nada! ¿En serio? ¿Te extrañará alguien? ¿Qué? ¿Pero qué porfería? Finalmente siento que recuperé mi vieja vida. ¡Esa actuación estuvo patética! ¿Lo intentas de nuevo? ¡Ay! Está bien. Extraño tanto a alguien que llevo conmigo uno de sus calcetines. Me ayuda a recordarlo todo el día. ¿Ves? ¡Ah! ¡Claramente todos se extrañan! ¡Ah! ¡Pero son muy orgullosos! ¡Ah! ¡Típico de los chicos! ¡Qué especie tan tonta! ¿Entonces cómo volvemos a unirlo? Bueno, que sigan con su orgullo. Yo tengo la solución ideal. Con eso todo se verá diferente. Y si lo cuerdas... ¿Lo dices en serio? ¡Por supuesto! ¿Sabes? Me equivoqué sobre este lugar. Tienes mucha suerte. ¿En verdad? ¡Sí! Pensar que si Dave no hubiera creído que tenía la madurez para vivir solo, jamás te hubiera dado esta habitación. Te felicito por tu astucia, amigo mío. Bueno, cuando quiero algo, por lo general encuentro la forma de conseguirlo. Sí, pero Alvin, ten cuidado, porque Dave podría hacerte volver con tus hermanos. Si de pronto te volvieras inmaduro de nuevo, ¿no? Sí, eso haría. ¡Un momento! ¿Por qué? ¡No!